saludos amigos quería mostrarle cómo está la situación de la temperatura aquí en miami florida miren lo que yo he tenido que hacer las lonas que he tenido que poner para proteger del sol porque la mata de aguacate no me cubre esta esquina entonces he tenido que poner estas lonas porque ha subido la temperatura miren para llamar lona por abajo lona por arriba separando los rayos del sol de la casa y con todo y eso a esta hora del día que son ya como las 4 de la tarde bueno son las 5 como los 4 de la tarde tengo el aire que no para miren cómo está la temperatura 82 grados no logro bajarla de ahí en estos horarios hasta que no oscurece tengo por allá afuera cubierto y esto aquí a pesar de que está todo cubierto como ustedes vieron allá afuera no está caliente pero está como tibiecito no está fresco todavía no está fresco aquí arriba está un poquito más fresco entonces me sube la temperatura y esa manera los pájaros ya no pueden creer más ellos con ese calor no pueden criar tengo 2 o 3 pájaras todavía el nido pero yo no sé si van a sacar o no van a sacar es demasiado la temperatura y el aire acondicionado lo tengo ahí puesto en 68 tú sabes para que trate de dominar pero con todo y eso después de las 12 días la temperatura sube a esa temperatura y hasta que no de noche entonces no empieza a bajar a 80 y 79 no es fácil ya la cría tiene que terminar demasiado el calor que está haciendo aquí en esta época